El viernes pasado se encontró el cuerpo sin vida de la señora Jesús Aventura Mamani de 50 años en su domicilio en la zona de Zincata. El cuerpo de la mujer se encontraba encima de su cama, estrangulada por sus propias trenzas y una toalla mojada. El viernes llegué a mi casa, señor vecino, el viernes llegué a mi casa y encontré a mi mamá sin vida, acribillada, asesinada, muerta, violada. Tanto las cosas se han sustraído de la casa, el asesino autor de este caso se llama Eugenio Laruta Quilata. Vecinos y familiares acusan a su concubino, Eugenio Laruta Quilata, de violar a la mujer para después asesinarla y robarle la dentadura de oro y luego echarse a la fuga. Le da el lujo de robar sus placas de oro de sus dientes, plata, habían hecho un desembolso de 40 mil bolivianos el día martes. Con ese dinero se ha ido el tipo y no más con eso se ha conformado el tipo. Ha sacado su mercadería de Coroico un monto de casi 10 mil bolivianos, tendría de mercadería mi mamá, señor periodista. El domicilio de la víctima aún sigue presentada, por lo que fue velada en el domicilio de un vecino. Familiares llegaron hasta instalaciones de la Félix de Del Alto para exigir justicia. Lo maldito asesino que ha asesinado a mi mamá, de paso que la orgue con su trenza y queremos justicia para las mujeres, señorita. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!